Bueno, pues cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda como en la época de Felipe Calderón, no nada más ahí sí se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza, terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas, las armas que iban destinadas para nuestras fuerzas armadas, para las policías, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública, por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón, y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido. Ahora, pues hay todo un cronograma por el que se impone la obligación de informar, de comprometerse estados y municipios y desde luego el gobierno federal. Habrá quienes nos digan que eso ya existía en el séptimo transitorio. Nada más que el séptimo transitorio finalmente se redactó de una manera en la que no se imponía la obligación de nada. Y los estados y municipios hacíamos como que no veíamos y el secretariado ejecutivo del sistema de seguridad pública así que hacía como que no recibía nada.